y esto es un cántico antifonal, los cánticos antifonales en el tiempo de la ley, en el tiempo esto lo compartí también un poco en la radio, en el tiempo de Israel, en un cántico de Israel donde daba participación a la congregación, si te das cuenta, fíjate ya en el versículo 1 todos los otros, la respuesta de cada versículo dice porque para siempre es y eso es lo que me tienen que ayudar, ustedes tienen que responder conmigo, amén ¿se animan a leerlo conmigo? yo empiezo diciendo las primeras partes de cada versículo y ustedes repiten, terminan cada versículo con esa frase que nos habla, como tiene título acá alabanza por la misericordia eterna de Dios, de Jehová vamos a leer los primeros cuatro versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo leemos ahí, vamos fuerte, dice alabad a Jehová porque él es bueno el versículo 2 alabad al Dios de los dioses alabad al Señor de los señores al único que hace grandes maravillas ahí sabés lo que estamos leyendo, los primeros cuatro versículos es un llamado a la alabanza y todos vamos a ver que todo el Salmo dice porque para siempre es su misericordia yo me imagino y si nos ponemos un poco en la piel del pueblo de Israel cuando gritaba uno, la primera parte del Salmo, el primer verso respondían en este coro, en esta canción todo el pueblo a una porque para siempre es su misericordia seguramente cuando iban a una guerra, alguna marcha y decían esto y en los primeros cuatro versículos lo que acabamos de leer es un llamado a la alabanza fíjense que dice primero compartía yo, leía la parte porque él es bueno y compartimos porque para siempre alabad al Dios de los dioses al Señor de señores al único, cuatro, que hace grandes maravillas ahora a partir del cinco al nueve vamos a seguir leyendo y nos habla de las maravillas de las obras del Señor las maravillas, lo que Dios hace ¿seguimos? vamos, dice el cinco al que hizo los cielos con entendimiento al que extendió la tierra sobre las aguas al que hizo las grandes lumbreras el ocho el sol para que enseñorease en el día y el nueve dice la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche fíjense que tenemos un espacio en nuestra Biblia lo que tenemos la Biblia en papel tenemos un espacio si chequeas lo que acabamos de leer los primeros tres versículos y el cuatro hablan que ya en el tres tenemos un espacio y en el cuatro también viene incluido con lo primero y con lo segundo que estamos leyendo sobre las maravillas de las obras del Señor fíjense en lo que hizo las grandes maravillas los cielos la tierra las lumbreras y esto está chequeado y está diciendo nada raro el salmista sino que desde el Génesis capítulo uno nos dice que Dios hizo las luces hizo las estrellas la lumbrera la luna el sol los planetas y luego dice el versículo 8 el sol el 9 lo que estábamos compartiendo y ahora vamos a leer del 10 al 22 la acción de Dios en la historia de Israel lo que hizo Dios en particular con el pueblo de Israel todo lo que pudimos ver en el éxodo todo lo que pasaron en ese tiempo el pueblo de Israel y todo lo que Dios hizo fíjate las maravillas del Señor y ustedes me ayudan con el coro ahí unánime dice el 10 al que hirió a Egipto en sus primogénitos al que sacó a Israel de en medio de ellos acá estamos como en éxodo ¿verdad? ya no de Génesis no fuimos a éxodo el versículo 12 dice con mano fuerte y brazo extendido al que dividió el mar rojo en partes el 14 e hizo pasar a Israel por en medio de él y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo al que pastoreó a su pueblo por el desierto al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos y acá empiezo a nombrar algunos a Zeón rey amorreo y a Oj rey de Bazán 21 dice y dio la tierra de ellos en heredad acá estamos viendo en números cuando está en las concordancias lo podemos ver cuando Dios le dice yo te entrego hermanos le decía a Moisés estos reyes el 22 dice en heredad a Israel su siervo ahí hasta el 22 leímos del 1 al 4 un llamado a la alabanza este cántico nos llama a alabarle le dice ¿por qué primero? por lo que Dios es nosotros cuando venimos a la iglesia el Señor cuando necesitamos a Jesús normalmente venimos a los pies de Jesús porque sanó me sanó de alguna enfermedad muchas personas dan testimonio estaba pasando en el vicio de la droga en dificultades familiares y el Señor me salvó y vine pero cuando empezás a conocer a Jesús empezás a conocer a Dios de su palabra te llama mucho más la atención y mucho más es lo que Dios es sencillamente lo que Dios es que Dios es bueno que Dios es misericordioso que Dios es fiel que Dios es justo que Dios es amor que Dios es santo y acá estamos viendo un atributo de la bondad de Dios que Dios es fiel y como estamos compartiendo estás coreando ahí estamos coreando todo que Dios es misericordioso para siempre es su misericordia amén y por eso acá estamos viendo eso las maravillas también lo que Dios hizo no solamente del 1 al 4 lo que Dios es sino del 5 al 9 lo que Dios hizo en la creación si me decís la creación habla de que hay un Dios y la Biblia nos dice de que Dios ha hablado nos enseña cuando viene un ateo si alguna oportunidad se te presenta alguno te dice bueno a ver demostrarme que Dios existe y tenés que responderle mira la Biblia dice que Dios ha hablado no que Dios existe y lógicamente si Dios ha hablado hay un Dios que existe amén eso responde la Biblia hermanos si como Dios se relaciona con su pueblo creó todo para vos y para mí le tenés que enseñar algunas cosas ¿no? está bueno ¿no? y desde el versículo 10 al 22 ahí podemos ver lo que Dios hizo con su pueblo como lo que Dios hizo con vos y conmigo hermano podemos hablar puedo decir mira que Dios puedo decir algunas cosas en el tiempo de la secundaria me hizo aprobar una materia porque para siempre es su misericordia vos decís bueno no tiene nada que ver con esto es algo muy pequeño pero Dios es un Dios detallista el Señor me dio un trabajo buen pago porque para siempre es su misericordia así sucesivamente ¿no? el Señor me hace llegar a fin de mes en estos meses porque para siempre es su misericordia hermano así con cada cosa ¿sí? la palabra de Dios nos enseña y tu vida me puede enseñar a mí y yo te puedo enseñar a vos podemos estar hablando toda la noche como el hermano que va a estar compartiendo un testimonio el pastor el sábado anterior en la calle y el hermano seguramente va a predicar y va a hablar de algún testimonio y podamos decir nosotros y pensar en esto la misericordia de Dios es para siempre el hermano está testificando también ¿amén? ahora del versículo 23 al 26 los últimos versículos vuelve a decir un llamado a la alabanza y terminamos el salmo también de la misma manera que empezamos y este versículo 23 hermano es el que quiero dejarte y que compartía también de alguna manera un poco en la radio ¿no? lo leemos dice él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos el que da alimento a todo ser viviente y el 26 dice alabad al Dios de los cielos y decimos todo porque para siempre es su misericordia hermanos ¿amén? el versículo 23 vuelve a decirlo pero no dice porque Dios es bueno sino que habla y el salmista se incluye dice mirá nos rescató dijo ¿no? hirió al Egipto nos sacó a Israel sacó a Israel y acá se incluye el salmista de alguna manera en el versículo 23 dice él es el que en nuestro abatimiento se acordó ¿saben qué me llamó la atención y quiero dejarte eso ¿no? la palabra acordó viene de una palabra hebrea que quiere decir que viene de sacar en hebreo que quiere decir que Dios apuntaló ¿vieron? cuando apuntalás un tirante cuando tenés que llenar una loza ¿no? tenés que ponerle puntales para que no se pansee ¿no? tenés que apuntalar de alguna manera ¿para qué? para que quede firme ¿sí? y queda marcado eso o lo mismo por ejemplo la semana pasada estuve trabajando va esta semana con mi hermano estuvimos con mi hermano Ose estuvimos trabajando Sebi puede saber me puede explicar también lo del durlo y estuvimos marcando para que quede a nivel ¿no? y marcar un poco para donde tienen que ir los tornillos y cuantas otras cosas ¿no? podemos ver lo que es la construcción y marcar cosas y la palabra esta cuando dice se acordó quiere decir que Dios nos marcó ¿sí? nos diferenció de alguna manera y dice el salmista que Él es el que nuestro embatimiento nos marcó nos apuntaló hermano y la misericordia de Dios quiero dejarte esto es para con el pueblo de Dios para con vos y para conmigo hermanos hermanos dice la palabra de Dios que al altivo Dios aborrece Dios mira de lejos Dios aborrece aquel impío aquel que no quiere arrepentirse de sus pecados aquel que no quiere volver a Dios ¿sí? pero me decís bueno pero ¿cómo puede ser? el evangelio son buenas noticias claro que si no pero también como estamos compartiendo Dios es misericordioso ¿sí? pero también Dios es santo Dios es justo y Dios no cohabita con el pecado y nos llama todos los días a arrepentirnos de nuestros pecados y a volvernos al Señor hermanos amén la misericordia de Dios ese puntal de Dios es para con su pueblo y nosotros de alguna manera podemos venir a la casa de Dios un día caluroso como hoy podemos venir temprano a orar podemos venir luego como estos locos pueden decir los vecinos cualquier persona podemos venir y hacer lo que el Señor nos manda hacer que es predicar su palabra porque para siempre es su misericordia hermanos el que veníamos a la iglesia que podamos servir es porque la misericordia de Dios nos permite hacerlo amén ¿saben qué? algo que quería compartir también que los recuerdos quedan marcados en nuestra alma ¿cuántos tienen recuerdos? ¿cuántos tienen un álbum de fotos en su casa? tenemos ¿no? a veces yo comparto a veces cuando yo era chiquito no me acuerdo las cosas pero ahí mi mamá me dice mirá acá esto esto y hay recuerdos en nuestro corazón recuerdo que nos sacan una sonrisa nos hacen acordar y a veces cuando lo compartimos con esos familiares o con esas personas que están en la foto o nos acordamos y nos reímos compartimos un momento realmente un momento grato un lindo momento pero también hay momentos y ahí recuerdo que de alguna manera nos lastiman nos han lastimado ¿sí? nos han herido el Señor nos llama a perdonar ¿sí? pero a veces el olvidarnos es muy difícil hermanos ¿sí? pero una cosa es eso y otra cosa es guardar rencor ¿no? guardar y tener un resentimiento ¿no? de alguna manera la palabra de Dios nos enseña que bueno los recuerdos quedan marcados quedan apuntalados podemos usar la misma palabra que dice la palabra de Dios en nosotros ¿sí? quedan apuntalados y tocan nuestra alma nuestra alma tiene que ver con nuestro intelecto cuando yo leo un libro me acuerdo de alguna frase queda marcado en mi alma porque mi alma son tres cosas el intelecto la inteligencia lo que yo conozco también mis emociones mis sentimientos ¿sí? de llorar de reírme son sentimientos son sensaciones que los recuerdos quedan que hacen en mi vida y también la voluntad ¿sí? los recuerdos también me da voluntad tal vez si yo me acuerdo de la palabra de Dios de algún pasaje me da voluntad la palabra de Dios dice ¿sí? yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo no, no vengo al culto ¿o no? el Señor dice yo estoy contigo todos los días no te dejaré ni te desampararé bueno leo ahí gracias Señor y eso me hace tener voluntad para poder seguir y para poder perseverar en el mejor camino que es el camino del Señor amén fíjense como estamos compartiendo dice la palabra de Dios Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros porque para siempre es su misericordia y el 26 dice alabada al Dios de los cielos porque para siempre es su misericordia hermano nosotros tenemos un baúl de los recuerdos de alguna manera vos me podés decir no físicamente pero si nuestro corazón y nuestra alma como te menciono tenemos recuerdos guardados ¿sí? que son recuerdos lindos momentos únicos hermanos pero cuando nosotros vamos a la Biblia y nos ponemos en la piel de este este escritor inspirado por el Espíritu Santo que dice en el 23 Él es el que en mi más profundo dolor en mi peor humillación en mi momento más difícil en mi momento donde estaba tocando fondo donde no había nadie que me tire la soga la palabra de Dios me dice que Él me apuntaló Él me tiró la soga Dios estuvo en mi peor momento y me rescató y se acordó de mí porque para siempre es su misericordia ¿amén? en ese momento más difícil hermanos yo te puedo asegurar que cuando vas a la palabra de Dios y no solamente acá sino el protagonista de la Biblia que mirá cuánto el Señor te acuerda de vos que dice la palabra de Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no crea y de algún momento no cree sino que a hoy cree no se pierda más tenga vida eterna y eso te incluye a vos y a mí porque para siempre es su misericordia hermanos ¿amén? dice la palabra de Dios que siendo aún pecadores Dios mostró su amor enviando a Jesucristo siendo aún pecadores Cristo murió por aquel vecino por aquel que se rehúsa a creer en la palabra de verdad porque Dios sencillamente es misericordioso Dios no puede dejar de ser lo que es Él es misericordioso en esencia hermanos ¿amén? a ese Dios alabamos hermanos dice la palabra de Dios también en Isaías compartía ese mismo pueblo de Israel que compartía mi hermano el pueblo de Israel que compartimos el versículo 10 al 22 todas las cosas que Dios hizo es inmenso hermanos y podemos estar toda la noche y dice la palabra de Dios en Isaías en cierto capítulo le dice se olvidará la mujer dice Dios a Israel de lo que dio a luz una mamá se puede olvidar de su hijo aquel que lo tuvo nueve meses dice lo puede dejar tirado lo puede abandonar dice Dios se olvidará lo que Dios a luz para dejar de tener misericordia para dejar como estamos compartiendo de tener compasión de aplicar su corazón a su hijo indefenso dice la palabra de Dios que Dios dice aunque ella se olvide yo no me olvidaré de ti hermanos de la misma manera el Señor nos dice yo no me olvidaré de ti el Salmo 27 10 dice aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo Jehová me recogerá mencionar los actos de fidelidad específicos de Dios en nuestra propia vida acá podés hacer escribir tu propio cántico te invito a que puedas escribir tu propio Salmo 136 en oración Señor tú hiciste esto en mi vida tú me rescataste Señor acordate lo que el Señor hizo te invito a que vos puedas en todos los días de tu vida hermanos que sea tu motor la misericordia de Dios hermanos y mencionar esos actos de fidelidad Señor vos fuiste fiel ahí en mi momento más difícil y Dios te lo devuelve te dice buen siervo fiel en lo poco has sido fiel sobre mucho te pondré dice la palabra de Dios entra en el gozo de tu Señor hermanos y responder con para siempre su misericordia es un excelente patrón una excelente fórmula que te invito en esta noche a que puedas utilizarla que podamos utilizarla todos en nuestra reflexión y en nuestra oración personal cuánto estuvieron orando como decía mi hermano ¿no? cuántas cosas detalles de tener pies hermanos de tener ojos para ver de poder respirar tener pulmones para respirar todas las cosas que el Señor nos hace es porque para siempre es su misericordia ¿amén? y ese es un patrón es un cántico cortito antifonal que es una frase cortita ¿sí? pero que tiene una verdad infinita la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad ¿sí? yo puedo medir cierta pared como estábamos compartiendo puedo medir cierta estructura pero medime la eternidad ¿cómo haces para medir la eternidad? que no tiene ni principio y no tiene ni fin no tiene final hermanos es de la eternidad y hasta la eternidad esa herencia que mencionaba Nuria incorruptible inmarcesible que no se deshace con el tiempo que Jesús fue a preparar esa morada para nosotros y esa posesión adquirida la tenemos hermanos y podemos dar pie y dar fe de eso por medio del Espíritu Santo como una garantía y un pago que el Señor te hace en esta vida cristiana ¿amén? ¿qué te parece hermano ese patrón esa fórmula? está bueno ¿no? decirle al Señor para siempre es tu misericordia especialmente cuando estamos debilitados espiritualmente y las cosas parecen andar mal en toda la Biblia podemos ver cuántas personas que estaban en las peores situaciones cuando parecía que estaban en los peores momentos cuando parecía que Dios se había olvidado para ellos tal vez Dios no se olvidó porque Dios no tiene un baúl de los recuerdos porque sencillamente Dios también la palabra de Dios nos dice que Él es eterno hermanos y Él habita la eternidad y ahora en tiempo presente Él está en tu pasado y yo no lo puedo explicar y digo Señor ¿cómo puede ser posible esto? Él está ahora en mi pasado cuando yo nací Él está ahora en mi futuro en los lugares celestiales con Cristo nos ha sentado y está ahora en nuestro presente hermanos el Señor es en una eternidad presente siempre hermanos detrás y delante dice el salmista me rodeaste en el Salmo 139 mi anhelo y mi deseo es alentarte con esta palabra sencillamente y que tome aliento en tu corazón hermanos porque para siempre es su misericordia hermano y su fidelidad y su verdad como dicen otros salmos es por todas las generaciones es el Dios de cada generación de mis padres de mis hermanos de nosotros de mis sobrinos y de todas las generaciones Él es un Dios de generaciones ¿cuánto dicen gloria a Dios? gloria a Dios profundo dolor Él se acuerda de vos por eso hermano nunca estuviste solo ¿cuánto dicen amén? no hay manera de estar lejos del eterno no hay manera Él estuvo allí en tu peor momento porque para siempre es su misericordia y esto quiere decir que Él aplicó su corazón a nuestra miseria una 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 y otra y otra y otra vez hermanos no hay momento que Él no pueda cambiarlo no hay situación que Él no pueda cambiar hermanos Él es fiel Él es poderoso para socorrer a los que son tentados está pasando por un momento espiritual muy difícil está pasando por un momento de salud un momento de trabajo en las finanzas personal familiar cualquier área de tu vida el Señor puede cambiarlo realmente si vos vas y le decís al Señor Padre Santo tú conoces mi situación Señor y quiero mencionar lo que dice tu palabra que para siempre es tu misericordia y mencionar aquello que Dios hizo específicamente con vos y que solamente Dios lo sabe aquellas situaciones que el Señor te ha librado hermano amén porque Él es fiel y no no podemos decir otra cosa más que como dice el salmista para siempre es su misericordia fíjate que todas las veces que dice este salmo alabad a Dios no nos está diciendo si vos querés o no si hoy tenés ganas si no tenés bueno mañana alabad no es una orden de alabad a Dios todos los días que tu vida sea una adoración una alabanza a Dios todos los días de tu vida hermanos porque para siempre es su misericordia cuánto dan gloria al Señor te invito que te puedas poner de pie hermano quería compartirte esto y darle gracias a Dios y orar hermanos orar al Señor amén orar al Señor y recordar todas las palabras fieles del Señor hermano que lindo que mencioné este salmo cuando estamos pasando cuando ya la pasamos pero si estás pasando por un momento ahora difícil en tu vida hermano menciona las promesas de Dios alabale al Señor no importa lo que estemos atravesando el Señor sigue siendo fiel y misericordioso